Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que nos acompañan, gracias por estar con nosotros. Para que nos vean, nos escuchen y participen, javiersonorzano.radio13.com.mx El día de ayer, por primera vez ya de manera más abierta, apareció Alejandro Martí, padre del adolescente Fernando Martí, que fue secuestrado y asesinado. Hay que reconocer que Alejandro Martí ha tenido una actitud muy coherente. Ha tenido serenidad en momentos en donde es muy difícil tener la serenidad. Ha sido mesurado, no ha hecho declaraciones estridentes, ha hecho declaraciones muy propositivas, en medio de un dolor que, pues bueno, como dice, como dice, me acuerdo que decía mi señora madre, cuando murió uno de mis hermanos, dijo, en la vida te acostumbras a que tú te vas a morir antes que tus hijos. Cambia todo el esquema de todo cuando ves a un hijo morir, o cuando ves que un hijo se te murió. Esto yo creo que es muy, muy, muy importante entenderlo. Es muy importante verlo como Alejandro Martí ha asumido una actitud propositiva de pensamiento hacia adelante. De nada nos sirve lo que pasó con Fernando Martí, de nada nos sirve la actitud de Alejandro Martí en una sociedad si esta sociedad no se moviliza. ¿Cómo se puede movilizar? Que ese es uno de los grandes asuntos. ¿Cómo hacerle? Algunos piensan en las marchas. El gobierno federal y el gobierno local del Distrito Federal dan patadas de ahogado. Uno habla de la cadena perpetua, el otro se mueve bajo, vamos a ser una sola policía. Y entonces nos aparece cuando se va a hacer una sola policía aquella caricatura extraordinaria de Hernández en La Jornada que le dice un compadre al otro, le dice, oye, viste que desapareció la policía judicial. Dice, pues sí, pues quién la secuestró, ¿no? O quizá quién se la llevó. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil tomar en cuenta después de tantos y tantos cambios en las policías que este vaya a ser el bueno. Es evidente que de nuevo estamos entrando en esta parte en donde todo el tiempo nos aparece como un fantasma. Mientras no se actúe de cabo a rabo, las policías seguirán siendo lo que son, aunque se llamen de una manera u otra manera. ¿Qué está pasando con los diferentes actores mientras? Bueno, nosotros los ciudadanos seguimos hablible del tema. Aquí en los medios de comunicación se sigue hablando, en los blogs, vea usted los blogs, vea usted que hubo ahí, empieza a adquirir dimensión aquel famoso juarense que dijo, tengo miedo, ¿no? ¿Se acuerda usted? Tengo miedo, tengo miedo, sí, tengo miedo, decía. Y ahora tiene hasta un sitio, www.tengomiedo.com.mx. Cuando vimos eso y en la televisión nos reímos, pues, ¿cuál reímos? El tipo tenía miedo por algo, porque había sido detenido y había sido revisado, había sido revisado y detenido como fue revisado Fernando Martínez. O sea, un dispositivo, un retén, bájese, a ver, queremos ver. Oiga, pues vengo un poquito alcoholizado y cuando voltea la cara uno ya está secuestrado, secuestrado por esta complicidad entre autoridades y policías, autoridades y delincuencia organizada. No es la regla, no es que pase en cada esquina, por Dios, pero es muy importante verlo. Entonces, hay actores que se están movilizando, México Unido contra las Delincuencias está haciendo su chamba, el gobierno de la ciudad sigue en esta insistencia de ni siquiera voltear a ver al gobierno federal en términos de las imágenes y de lo que significa un encuentro posible entre Calderón y Ebrard. Ebrard evidentemente no quiere nada de nada, no sé si le dicen que no quiera nada de nada o él está convencido o él cree que es la mejor estrategia. Punto, así es. Por otra parte están los legisladores y los legisladores están haciendo una chamba interesante. En los próximos días, usted lo va a saber, va a haber una discusión con ya formales resultados sobre una ley antiplagio. ¿Hay ley antiplagio o no en México? Están tantos vericuetos las leyes en México que si se secuestra y luego se asesina, son dos delitos que no van concatenados, sino son separados, entonces se vuelve un relajo. Yo creo que hay que ver las cosas de otra manera y hay que buscar la forma en que este país tenga una ley antiplagio que inmediatamente pueda responder. Mientras tanto, hay muchas preguntas que están en la mesa. ¿Qué debo de hacer si me secuestran? ¿Qué deben de hacer mis familiares, mis amigos, si me secuestran? ¿Cuál es el consejo que uno podría dar a la familia? ¿El consejo que podrían dar uno a los amigos? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en ausencia de la persona? ¿Por dónde moverse? No es lo mismo secuestrar a un joven, a un niño, que a un adulto. Si secuestran a un joven, a un niño, pues hay más posibilidad de movilizarse, pero si secuestran a un adulto y ese adulto es central y medular, ¿cómo hacerle? Es que él nos hubiera dicho cómo, o ella nos hubiera dicho cómo. Bueno, yo diría que no pareciera que hay otro camino que el ir con las autoridades, hablar con las autoridades. En lo que estamos resolviendo todo este problema del secuestro, en lo que estamos hablando de todos los temas que tienen que ver con el secuestro, en lo que esto puede volverse a presentar en cualquier hogar de este país, sin importar la clase social, sin importar la situación económica de las familias, yo le diría, hay que ir a la autoridad. Déjenlo en manos de la autoridad, pero sea usted obviamente activo. No permita que la autoridad se ande moviendo de un lado. No, no, usted sea activo, juegue un papel activo. Esperemos, como luego dicen, que no le pase a usted, que no lo pase a mí, que no le pasara a nadie. Pero es susceptible de que se osera y tenemos que tener los ojos, en verdad se lo digo, muy abiertos para poder entender exactamente de qué se trata todo esto. Por lo pronto, le diría, la sociedad se movilizó. Ojalá el sacrificio de vida de Fernando Martí sirviera, como el sacrificio de muchos otros que han sido secuestrados, como sus propios escoltas, sobre todo uno de ellos, que llevaba mucho tiempo trabajando con la familia y que se jugó la vida materialmente por Fernando y los dos acabaron sacrificados. Bueno, aquí estamos. Gracias que nos acompañó. JavierSolorsano.radio13.com.mx para que nos vea, nos escuche y sobre todo, participe. Adiós.